Soy Iván Duque y soy como tú, que quiere tener mejores oportunidades de trabajo y que no nos suban más los impuestos. Soy como tú, que quiere seguridad y que no tengamos impunidad. Soy Iván Duque y soy como tú, orgullosamente colombiano, que quiere darlo todo por nuestro país. Estoy en la ciudad de Medellín y yo no quería desaprovechar esta oportunidad para referirme a las infamias que una vez más surgen en época electoral para tratar de desestabilizar al centro democrático. Ahora salen infamias nuevas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tratan de acusarlo de asesinatos y de persecuciones y de promoción de grupos paramilitares. Es un cerdo.